Ahora sé que la amistad es mejor que el amor. A veces el amor se desvanece. Y la amistad dura siempre. ¿Serías mi mejor amiga, Junsu? ¿Te gustaría? Me duele. Amigos son... los que pueden verse y hablarse. Cuando ellos lo desean. Amigos son... los que están cerca... cuando se necesitan. Amigos son... los que se ayudan... cuando tienen dificultades. Amigos son... los que ahora hacen... lo que antes no hicieron. Amigos son... 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 Si me critican demasiado, defiéndeme, si quieren hacer un santo solo porque he muerto, di que yo tenía algo de santo, pero estaba lejos de ser el santo que pinta. Si quieren hacerme un demonio, muestra que yo tal vez, tuve algo de demonio, pero toda la vida, procuré ser bueno y buen amigo. Si intentan caonizarme, di que yo nunca quise ser insensado en vida. Si hablan más de mí que de Cristo, llámanes la atención. Si sientes tristeza y deseas rezar por mí, puedes hacerlo. Es probable que yo necesite una oración. Si quieres hablar conmigo, habla con Jesús y yo lo escucharé. Espero estar con Él lo suficiente para continuar siendo útil para ti donde estén. Y si quieres escribir algo sobre mí, no lo hagas, di solo una frase. Fue un amigo, creyó en mí y me quiso para Dios. Era una flecha que vivía apuntando en dirección a Dios. Allí, allí entonces, derramo una lágrima. Yo no estaré presente para enjugarla, pero no hace falta, vosotros amigos lo harán en mi lugar. Y ya viéndome bien sustituido, iré a atender a mi nueva tarea en el cielo. Pero de vez en cuando, daré una escapadita hacia Dios. Tú no me verás, pero yo estaré muy feliz mirándote a ti, mirándolo hacia Él. Y cuando llegue para ti la hora de ir a ver al Padre, allí donde nadie puede separarnos, viviremos la amistad que aquí nos preparó para Él. ¿Crees en estas cosas? ¿Crees todo lo que yo te he dicho? Entonces, si es así, reza, ora, para que los dos vivamos como quien sabe que va a morir un día. Y que muramos como quien supo vivir bien. Recuerda que la amistad solamente tendrá sentido cuando, cuando el cielo esté más cercano. Pero, si yo muero antes que tú, creo que no voy a extrañar el cielo. Porque ser tu amigo, para mí es ya. Tener entre mi corazón, un pedacito de cielo. ¡Azlomado! Tener entre mi corazón, un pedacito de cielo, un pedacito de cielo. ¡Azlomado! Tener entre mi corazón, un pedacito de cielo. Gracias por ver el video.